hola en el siguiente tutorial haremos uso de la herramienta hot potatoes para ello nos dirigimos a nuestro navegador y buscamos hot potatoes le damos clic a la primera opción y nos desplazamos hasta el apartado que indica downloads o descargas vamos a ubicar que encontramos hot potatoes 7.0 instalador le doy clic e iniciará la descarga una vez que ya esté descargado le voy a dar clic e iniciará el proceso de instalación como yo ya lo tengo descargado e instalado voy a darle clic al acceso directo creado en el escritorio espero unos segundos hasta que cargue y a continuación me mostrará las diversas opciones que yo puedo trabajar entre ellas tenemos jquiz que en este caso me servirá para crear una pregunta con alternativas múltiples j close en este caso me permite completar textos j cross me permitirá la creación de un cruz y grama j match me sirve para crear relaciones entre columnas j mix me servirá para mezclar palabras y de masher me servirá para unificar varios ejercicio dentro de uno solo vamos a trabajar primero con jquiz le doy clic bien para iniciar tenemos que colocar nuestro enunciado voy a colocar selecciona la alternativa la alternativa correcta y aquí le voy a colocar la pregunta cuál es el tercer planeta del sistema planetario solar bien aquí podré colocar las respuestas en este caso vamos a ir en orden a ver mercurio venus tierra marte voy a seleccionar cuáles son las indicaciones para las que son y las que no son correctas le voy a poner que revisa nuevamente la información y esto lo voy a copiar y donde no es también lo voy a poner bien en este caso la opción correcta es la letra c vamos a ponerle muy bien y en ese apartado vamos a seleccionar cuál es la respuesta correcta perfecto ahora yo quiero agregar una imagen para que me dé una referencia del tema que se trata de las preguntas en este caso que voy a revisar para ello previamente hay que guardar el archivo me voy a guardar y aquí lo voy a poner como auto evaluación 1 0 1 lo vamos a poner perfecto estoy quitándole la tilde para evitar caracteres especiales en este caso y le voy a poner guardar una vez que ya está guardado simplemente me voy a donde dice insertar y coloco desde un archivo local tengo la imagen le doy clic y pongo ok perfecto a partir de ese momento ya casi está configurado mi ejercicio con respuestas múltiples para poder convertirlo en un formato ya que puede subir al aula lo voy a poner como un archivo scorn me voy a archivo y pongo crear paquete scorn muy bien aquí le voy a poner ejercicio 1 y le pongo guardar espero que cargue me va a salir una opción que me dice si deseo o no abrir el archivo creado de momento lo voy a poner no y para confirmar que ya haya sido creado y guardado como debe estar el archivo le voy a la carpeta de hot potatoes que yo cree y observo ahora el archivo que yo voy a poder colgar en el aula va a ser el que dice ejercicio 1 hay otro archivo que se ha creado que es propio de hot potatoes que tiene la extensión punto j q z esto es un archivo editable que si yo en unos meses más o de cada un año quisiera modificar le doy clic lo abro con el programa y me permitirá la opción de poder modificar las opciones de que están publicadas en este lado ahora una vez que termine de generar el archivo simplemente paso a cerrar y me dice si deseo guardar los cambios voy a poner que sí perfecto nuevamente en este caso vamos a trabajar con otro de las opciones que muestra hot potatoes bien continuamos entonces ahora vamos a trabajar con en el siguiente caso con j cross le doy clic espero que cargue y me dará lo principal en este caso que es la rejilla donde yo voy a poder completar las palabras si yo deseo lo puedo hacer manualmente si no también tengo la opción que se ubica en la parte superior que me da la posibilidad de agregar las palabras y éstas se recomendarán de acuerdo al programa bien vamos a agregar algunas palabras vamos a agregar el nombre de los planetas la tierra marte júpiter saturno urano neptuno y plutón y le pongo crear cuadrícula automáticamente el programa ya generó y la configuración para mi cruz y grama y lo que en este caso yo tendría que hacer bueno vamos a agregar el título cruz y grama y vamos a añadir las pistas en este caso por cada uno de los que aparecen aquí pongo añadir pistas y observaremos que ya están organizados y divididos en este caso de manera horizontal o vertical por ejemplo para mercurio tengo que ponerle una pista le doy clic pongo acá primer planeta del sistema solar una vez que ya esté listo le doy ok y ya me aparece la pista aquí le doy clic a venus y agrego acá el enunciado segundo planeta del sistema solar pongo ok nuevamente y así voy completando por ejemplo aquí vamos a la parte vertical le doy clic a marte y pongo cuarto planeta del sistema solar pongo ok obviamente eso lo tengo que completar para cada una de las palabras ya que si no no tendría un enunciado que me refiera a la palabra que yo voy a completar en el cruz y grama le voy a poner ok y a partir de ese momento ya tendría que guardarlo como les dije en una primera vista para el primer ejercicio que trabajamos vamos a guardar como una versión editable en este caso le voy a poner cruz y grama este de aquí por ejemplo listo cruz y grama y si yo quisiera para ya tenerlo como un archivo para que sea publicado posteriormente en mi aula pongo archivo y lo guardo como un paquete SCORM y le vamos a poner ejercicio 2 guardar esperamos a que termine de procesar nuevamente me pregunto si yo deseo revisar ya el archivo pero en este caso le voy a poner que no ahora si yo quisiera agregar más opciones de repente de configuración me voy a la parte de opciones y configurar el formato del archivo generado aquí yo puedo modificar el subtítulo completar las instrucciones por ejemplo acá yo le podría dar clic y modificar las instrucciones por ejemplo resuelve el cruz y grama con los datos indicados o también puedo hacer modificaciones de indicaciones el color de los perdón los botones el aspecto que vaya a tener mi actividad y le pongo ok nuevamente en este caso tendría que guardar como el paquete SCORM que viene a ser el ejercicio 2 y pongo bueno me pide si deseo reemplazarlo le voy a poner que sí y para que queden mis cambios para una siguiente vez en la que yo desea modificar le voy a poner archivo y guardar bien ya terminé de generar mi segundo archivo en paquete SCORM cierro y vamos a trabajar con una opción más en este caso va a ser la que me da la posibilidad de trabajar en función a dos columnas voy a trabajar con jmatch le doy click espero a que cargue y me va a mostrar la posibilidad de que yo pueda generar dos listas en este caso mi título le voy a poner relacionar vamos a tener en cuenta lo siguiente que en este lado vamos a tener en el lado izquierdo vamos a colocar algunos elementos que deben ser relacionados con los elementos que están ubicados en el lado derecho por ejemplo voy a colocar relacionar planetas con satélites listo por ejemplo yo coloco acá la tierra y vamos a poner que quiere decir luna marte ponerle acá saturno urano y vamos a colocar acá phobos es un satélite para saturno es pimeteo y para urano en este caso le vamos a colocar ariel perfecto una vez que ya está generado ya simplemente podríamos pasar a guardarlo le voy a archivo guardar y vamos a ponerle acá relacionar en este caso antes de proceder con el guardado nos vamos a dirigir hasta el apartado de opciones y modificaremos algunas configuraciones en este caso relaciona ambas columnas perfecto ya las configuraciones ya dependerán del docente que vaya a modificar cualquiera de ellas le pongo ok y simplemente nuevamente guardar para que se registre mis cambios y generar paquete score en este caso le doy clic aquí y me va a indicar que yo puedo guardar el paquete score y le voy a poner ejercicio 3 en este caso nos reemplazamos y cambiamos aquí el nombre perfecto esperamos a que guarde nuevamente le pongo que no porque el programa me está indicando que si yo deseo revisar el archivo pero de momento no y eso es todo muchas gracias por su atención